Minuto Consorcio ¿Cómo limpiar el bronce? El vino blanco caliente es la mejor solución para los objetos de bronce que estén sucios. Introducilos y dejarlos reposar durante unos minutos. Toda la suciedad simplemente se va. Si lo que querés es recobrar el brillo de tu objeto de bronce, bicarbonato y limón es la mejor mezcla. También podés aplicar con un trapo seco la mezcla de vinagre, agua y sal que ayudará a mantener el bronce como el primer día. Agua y jabón neutro es otra gran solución para limpiar metales. Cuidá que siempre queden secos, ya que la humedad mancha los metales.